¡No es no es! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No es! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tiene que ser un asunto, porque esta es la peor gestión que ha tenido el Instituto Nacional de San Luis. En el Hospital del Niño se habrían cometido tantos errores infantiles en la gestión administrativa, que ahora el nosocomio con una población vulnerable es foco de la pandemia. El día de hoy, ocho compañeros infectados con el COVID-19. Esto explotó en nutrición. A continuación escucharemos desgarradores testimonios del personal técnico en nutrición, que uno a uno han ido cayendo víctimas del coronavirus. Yo estoy mal, pobre. Mal, 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 mal. La verdad que no sé qué hacer. Estoy bien desesperada. Bien desesperada. Estoy preocupada por mis hijos, porque si a mí me pasa algo a mi esposo, ¿qué va a ser de ellos? ¿Quién la va a ver? Yo quiero que me hagan mis sopados a mí y a mis hijos, para ver si ellos están sanos y poder mandarlos a que sean como otra familia. Imagínense, es la vida o la muerte. No estamos hablando de cualquier cosa. Es la vida o la muerte. Y eso no lo pueden entender. En la primera institución pediátrica del Perú, se puede aplicar la frase de el mundo al revés. Aquí hay más personal asistencial infectado que pacientes con COVID-19. Para entender esto, tenemos que situarnos en el vital departamento de nutrición y retroceder a la última semana de marzo. Durante esa semana de coronavirus, los compañeros salían con fiebre, salían con descanso médico. Así, seguidito. Uno, dos, tres. Sonia Huamaní, técnica en nutrición, relata cómo sus compañeros iban a trabajar y luego desaparecían sin ninguna explicación aparente, creando sospecha. No sabemos nada, nada. ¿Ten comunicado con él? No nos responden, no tenemos comunicación. El virus estaba en este departamento que trabaja con los alimentos de todo el hospital. El personal decidió pedir una reunión con el director Jorge Jaure. Solo pedíamos fumigación a la cocina, pero eso no pasó, no fumigaron. ¿Cuándo fumigaron? Recién cuando nos enteramos que todos estábamos contagiados. O sea, el lunes 13 de abril. Así es. Trece días. Cocineros, personal del comedor, los que reparten la comida en los pisos, auxiliares que preparan las fórmulas a los bebés, trabajaron en un foco infeccioso hasta que dijeron basta. A raíz de este plantón, el hospital confirmó que había cinco infectados en el área y decidió hacerle la prueba rápida al personal del departamento. Los resultados fueron letales. El personal de nutrición haciéndose la prueba. Los compañeros no quieren entrar a trabajar, están preocupados. Estos son el día de hoy ocho compañeros infectados con el COVID-19, expuestos a toda esta contaminación por impudencia e ineficiencia de nuestra jefatura y nuestras autoridades. No se nos ha dado la debida atención a nuestros requerimientos que hemos venido solicitando día tras día. Consecuencia de esto, el día de hoy ocho infectados con el COVID-19 y el día de ayer seis. Esta foto y video son el preciso momento en que una auxiliar recibe la noticia que tenía el virus en su cuerpo. Nos hicimos la prueba, varios de nosotros salimos positivos. Imagínense, pensar, es como ver la muerte cara a cara, ¿no? Y más porque uno se puede decir, no, o sea, cada ser humano es como que deja de vivir. Pero su familia, su familia, a las personas que ama a uno, eso es chocante, es muy fuerte. El temor a las represalias por denunciar este hecho es grande, por eso guardaremos su identidad y a esta mujer llamaremos Rosa. Pero es algo grave jugar con la vida de otros seres humanos. Rosa no sabe exactamente cuándo se contagió, pero ella se encargaba de la delicada labor de preparar las fórmulas para los niños. Y hemos hecho todo lo necesario para que los pequeños no se contagien y nosotros tampoco. Pero nosotros caemos primero, sin implementos, sin mandilones, sin mascarilla. Imagínense, es la vida o la muerte, no estamos hablando de cualquier cosa. Es la vida o la muerte. Y eso no lo pueden entender. ¿A ustedes qué material les dieron a raíz de la pandemia? Lo que ustedes ven es esto. Recién cuando supimos que estábamos contagiados, recién la señora Mila empezó a repartir a todo, a todo lo de cocina. O sea, esa máscara N95 la tienen hace cuánto? Cada 15 días nosotros que trabajamos en repostería, repartición de dietas. Pero el personal de cocina, no. Si ustedes no reclamaban por pruebas, ¿les hacían las pruebas? No. No lo iban a hacer. Y te preguntaron, cuando empezó la pandemia, te preguntaban si tenías algún síntoma, ¿te medían la fiebre, la temperatura antes de entrar a tu trabajo? No, no lo hacían. Error tras error. Son más de 20 infectados solamente en el área de nutrición. Y afirman estar abandonados a su suerte. Nadie siquiera ha llamado para ver cómo está. No, nada. Con todos mis compañeros. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Que nos hagan el disopado a todos. Jackie y su esposo trabajan hace 11 años en la cocina del Hospital del Niño. Él está infectado, pero ella salió negativo a la prueba rápida. No lo han venido a chequear. Y él recién ahora ha empezado, recién ayer, ha empezado a hacer fiebre alta de 39. Yo estoy bien preocupada por mí misma. Porque yo ahora, mira, yo no tengo... Solamente a mí ahora recién me ha empezado a mí a faltar el aire. Ah, que me duele la garganta. Pero si no ahora estoy empezando a sentirme mal. Y me preocupan mis hijos. Tienen cuatro hijos, la menor de tan solo un año. Todos comparten el único baño que hay en casa. El peligro de contagio es enorme. ¿Y alguno de sus hijos ha presentado algún síntoma? Sí, mi hijo. Es de 7 años. Seguimos, seguimos trabajando. Todos los que hemos salido negativos, estamos trabajando. Estábamos pidiendo que se cerrara cocina por 15 días. Entra en cuarentenas todos, todos. Y que se nos haga la prueba. Porque en la segunda prueba también podemos nosotros ser positivos. No estamos seguros de nada. La incertidumbre es grande. Estas imágenes, según nuestras fuentes, pertenecen al traslado de un paciente con coronavirus. Observe cómo el personal ni el paciente están correctamente protegidos, inclusive dentro del hospital. Tengo a mi niño acá hospitalizado desde el día martes. El día de ayer le dieron de alta a mi niño, pero no lo pude sacar porque encontraron a un niño infectado en el espacio donde está mi hijo. Pero a mi hijo no lo sueltan porque le van a sacar la prueba. Y desde ayer me tienen que le van a sacar y no le sacan a mi hijo. Y mi hijo corre mucho riesgo ahí adentro. Y me dicen que espere, que espere, que espere. Y yo como madre estoy preocupada por mi hijo. Este es el reclamo desesperado de una madre que no sabe en qué condiciones saldrá su hijo de este nosocomio, que cumple 90 años. ¿Y qué áreas han jugado? Cocina, comedor, solamente esos servicios. Porque la jefa de nutrición de ella, la jefa de nutrición es la señora Mila Cruzado. Si ella hubiera tomado las medidas, las medidas que se debió haber tomado desde el principio, esto no hubiera pasado. Quizás no hubieran sido 20, 15, 10, hubieran sido 4, 2, 3. Si se hubiera tomado esa medida, si no se hubiera escuchado a la señora Mila. Mila Cruzado, jefa de nutrición, es el nombre que se repite a la hora que estos hombres y mujeres señalan a un culpable. Inclusive, se le acusa de haber intentado despedir a una auxiliar en pleno estado de emergencia. El día 3, la señora Mila Cruzado hace un despido arbitrario a un tercero. ¿No te puedes pedir en estado de emergencia? El presidente ha dicho que nadie puede pedir en estado de emergencia. El presidente ha dicho que no se puede pedir en estado de emergencia. ¿Cuál fue la razón que dio la señora Cruzado para despedirse? Se acabó el contrato, sabiendo que estábamos necesitando personal, sabiendo que el servicio de nutrición es un servicio crítico. El virus está regado por todo el hospital y no se hace nada si es que no se grita por ayuda. A raíz del plantón del último viernes, el hospital sacó un comunicado, donde acepta tener 23 infectados, de los cuales solo dos son pacientes. Anuncia con bombos y platillos que ahora sí le harán la prueba rápida a todos sus trabajadores. Y que los infectados están siendo monitoreados, cosa que hemos constatado no está sucediendo. Y lo más llamativo es que resaltan que durante la protesta no se respetó el distanciamiento social. Señores, estas personas están indignadas con una institución que en el momento más difícil les da la espalda. Todo el personal tercero desde el mes de febrero, solamente un pequeño grupo ha cobrado febrero. Pero de ahí, todos desde febrero hasta el día de hoy no reciben su sueldo. Estos compañeros están saliendo expuestos tanto en el área administrativa como en el área asistencial. ¿De qué están viviendo entonces? Están viviendo de la gracia y caridad de su familia. ¿Cuál es la versión que tiene el hospital para deberles tanto tiempo? No, el hospital no da ninguna versión. Simplemente ellos preocupados suben a ver a la parte administrativa sus pagos y le dicen todavía no sale. Afirman que se especula el dinero de sus pasajes y sostienen que ellos también deben recibir el bono de 720 soles. Nosotros el personal de nutrición no atendemos a los pacientes, solamente llevamos la comida. Dice que si a mí durante todo el rol me toca tres días de emergencia, esos tres días me van a pagar 24 soles, 24, 24 soles. Solamente serían 72 soles, más no los 720 soles. Parece que en el hospital del niño recién se han dado cuenta que se está luchando contra una pandemia que no respeta a nadie. Los errores infantiles pueden ser fatales. Jugar con la vida de otro ser humano no es broma. Es que nosotros lamentablemente de repente no hemos tenido esa suerte de pisar a la universidad. Pero hemos tenido cuatro años para ser técnicas. Somos profesionales, somos tituladas. Y esa es mi indignación, me da cólera. Solamente para mis compañeros, compañeras. Yo, nosotros sutile está contigo, te vamos a apoyar. No te vamos a dejar, compañeros, no te preocupes. Cúrate, salate, amiga, como será yo.